La Guardia Civil ha detenido en Segovia a dos personas de nacionalidad española y marroquí vinculadas con el egipcio arrestado el pasado 22 de abril. La operación que ha sido llevada a cabo por el Servicio de Información de la Guardia Civil ha tenido lugar en las localidades segovianas de El Espinar y Los Ángeles de San Rafael. Los arrestados de 41 y 49 años tendrían una vinculación empresarial con el detenido a través de varias compañías radicadas en diferentes países. Los agentes investigan si los beneficios de estas empresas podrían haber servido para financiar algún grupo terrorista.